Ya me enteré, que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré, ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro alado Marcelo López, DJ A ti piensas que vas a engañar Y sabes de que eres mi otra mitad Olvídate de ser perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ser perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Música Regresarás Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos A quien piensas que vas a engañar Y sabes de que eres mi otra mitad Y sabes de que eres mi otra mitad Olvídate de ser perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le desfiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ser perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer Y la verdad es mi otra mitad Y la verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Olvídate de ser perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le desfiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ser perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Marcelo López, el DJ En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como tienes tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando Y en mi mente estás palpitando a mil Y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termina en ti Y sentirte cerca de nuevo Saber que te estoy amando Tú Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Ha herido aquí Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que sientes, lo que has deseado A tu sexo, a tus ganas A tu entorno, a tus efectos Tú me has moldeado Y en todo vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú Siliente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Le dije al cielo que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo Eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida Y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo había hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de eso pa' propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Ay Edwin Gaona Una más Yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro que te canta el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas dime así en tu mente Aún si ote es lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento Que al primer día nos unió Yo sé que dentro se te mueve el corazón A ver Dime que no A ver Dime que no ¿Por qué será que los amores prohibidos Son más intensos que los permitidos Te llenan tanto aunque sea con un poquito Y uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será que los amores prohibidos Nos vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos Tienen un gusto tan diferente ¿Por qué será que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos? ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca el cielo Mientras está pecando Y no nos importa Si tenemos dueño Así es que es Princesa Álzate ¿Por qué será? Que cualquier escondite Es un castillo Pa' la hora De amarse Estos amores Tienen un encanto Que nos da esa fuerza Para aguantarlo todo A cambio de imposible nada ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos Nos pegan fuerte Cuando se terminan Será porque Hay que aguantar El silencio La herida Disimular Frente a la gente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca el cielo Mientras está pecando Y no nos importa Ay, ay, ay Si tenemos dueño Ay, corazón Carlita Cueva Andy Mi amor Como si nada Hoy caminas Con un nuevo amor Como si nada Y no te importa ¿Qué dirán? Y no te importa Que me duela Como si nada Ni siquiera Habíamos terminado Para conseguirte a otra Y lastimarme Siento rabia Siento pena Tu cinismo me condena Y me envenena Como si nada Hoy caminas Con un nuevo amor Como si nada Se te olvida Lo que nos unió Como si nada Te sentís ajena A mi dolor Como si nada Como si nada Dejas ciega Mi ilusión Como si nada Y en pedazos Este corazón Como si nada No te importa Esta pena Que me mata Y me desvela Como si nada 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 Ay mamacita Pero qué sentimiento, papi No me matará tu olvido Pero si me sangre el alma Vas a llorar cuando ya no te dé lo que yo te daba Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Y no sé, te olvidas lo que nos unió Como si nada Te sientes ajena a mi dolor Como si nada Como si nada Dejas ciega mi ilusión Como si nada Y en pedazos este corazón Como si nada No te importa esta pena Que me mata y me desvela Como si nada Como si nada Como si nada Como si nada 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 Marcelo López El DJ de la Sonda Cero A veces creo oír Que me necesitas Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mi Que hoy viene hacia mi Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en un sentido contrario A lo que es mi edad A veces creo oír Que me necesitas Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará E imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí No puedo verte triste ¿Por qué me matas? Porque me matas Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo indecible Si tú entristeces No quiero que la duda Te haga llorar Llorar Hemos jurado amarnos Hasta la muerte Y si los muertos amarnos Y si los muertos amarnos Y si los muertos amamos Que bonito Si yo muero primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejar caer Todo el llanto Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todo se enteren De tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Cerro y quinto Escribiré la historia De nuestro amor Con todo el alma llena De sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón ¡Códice! Puro Juan Fernando Velasco Así es que es Alzate ¡Papa! Si tú mueres primero Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con todo el alma llena De sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón 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 ¡Ay, qué voz! ¡Ay, qué voz! Confesar que ya no puedo estar Si es que no estoy contigo Que solo pienso Que solo pienso al despertar Que ya eres mi motivo Que mis besos hoy se han vuelto tuyos Y tus besos Míos Sé que estás dudando ¿Por qué crees que no vale la pena? ¿O te han dicho algo? ¿O tal vez te han roto el corazón? ¿No quieres arriesgarme? Te aseguro que si crees en mí Yo voy a cuidarlo Dame una oportunidad Para demostrarte Que si crees en mí No voy a lastimarte Que es amor sincero Todo lo que tengo Y lo que quiero darte Una oportunidad Juro lo que digo Y no voy a fallarte Mientras siga vivo Voy a comprobarte Que no quiero nada más Que estar contigo Una oportunidad De estar junto a ti Es todo lo que pido Marcelo López DJ Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas Pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis compas Conseguimos una troca Levantamos unas morras Y yo se armo el fiestón Que ya me siento mejor Y me di cuenta Que no te quería tanto Como pensaba yo Porque en medio de la pega Una morrita bien buena Me besó Y se me olvidó Y se me olvidó Que estaba bien perdido Porque me dejaste Ahora que estoy bailando Hasta le quedo extrañar Que pasa en la botella Que hasta el fondo Y se me olvidó El plan que ya tenía De ir a buscar Y te ando bien a gusto Como pa' rogarte La neta andar soltero Está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé Mi reina Cristian Noval Marcelo López La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Oíse Solo se viven una vez Solamente me queda Abrezar lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Amores como tú Oíse Solo se viven una vez Solamente me queda Abrezar lo que fuimos un día Que agonía Música 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 CC por Antarctica Films Argentina